Yo me quedo acá Yo me quedo acá ¡No te beses al de vos! ¡Ah! ¡De vos sos un boludo! Al final, sos un cagón de mierda ¿Sí? ¿Le dijeron la verdad? Ah, veo que sí Ya está, ya se fue, Manol Te haces el Warren Snyder, eh, ya ¿Vos también estás en esta, tío? Sí, pero en contra de mi voluntad En este despelote no me tienen los Snyder En este despelote se armó porque su hijo saltó a la medianera Sedujo a mi hija y encima la embarazó ¿Ah, sí? Es la verdad Y de su otra hija, usted, ¿qué me dice? Ella también es inocente, mire cómo me lo dejó al pobre Manol Una piltrafa Ah, ¿por qué no siguen? ¿Por qué no siguen? Así lo asustan más todavía No pasa nada Aceptalo, como lo acepté yo, sos extraterrestre Tenés ventajas también ¿Pero cuál es la ventaja de un extraterrestre? No entiendo Tenés poderes, ahora ¿Poderes? ¿Qué es poder? Yo no tengo ningún poder Sí, tenés poderes mágicos Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido Uno fácil Mirá esa lámpara que tenés ahí ¿La miro? ¿La querés prender? La podés prender sin tocarla No esta, que es así, ¿eh? No, no, no La mirás con el poder de tu energía, de tu mente Y se prende sola Concentrate Pensá que la querés prender Próbalo, dale Sin compromiso de compra ¿Y? No, pará, pará ¿Quién tiene control remoto? Sos vos, Gil No, no, no No hay control remoto También tenés el poder del oído ¿Y cómo es eso? Próbalo ¿Escuchá? Escuchá lo que pasa en una cuadra a la redonda Es increíble ser el extraterrestre Volá Tía Tía, no se habrá ido con otra a este Ay, mi amor No empecemos con estas pavadas Pero ya no sé qué pensar Porque eso es una locura Por favor, dan una explicación lógica y me calla ¿Qué sé yo, mi amor? Yo a ser te juro que me iba a entregar completamente Ay, pero chiquita Me había comprado un camisón que no sabés lo que era Una cosa hermosa ¿Y para qué? Para nada Estamos... Esto no es normal, tía Bueno, quedate tranquila Esperemos un poco más Ya que no escucho ¿Ya escuchás algo vos o no? Shhh Ya va a aparecer Tía, no sabés cuánto lo amo, Emanuel Te juro que si le llegue a pasar algo, me muero Te juro Pero Emanuel, decime si escuchás algo o no Sí, a mi mujer, a Vero Que está desesperada de amor por mí Que me quiere ver así que la voy a ver Bueno, hasta luego No, pará, 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 pará ¿No? ¿No puedo? No, no, no Ya vas a ir a buscarla, ya vas a ir Te prometo Pero antes tenés que saber algo Que es importantísimo ¿Y qué? ¿Sabés cuál es la forma que los humanos se convierten en extraterrestres? No ¡Sexo! ¿Sexo? Sí Santiago se convirtió en extraterrestre por hacer el amor con Selene Y vos te convertiste en extraterrestre por hacer el amor con Venus Por lo tanto, que cae de maduro No podés tener sexo con tu mujer, con Vero Nada de sexo Nada Fantasías Todas Sexo no Acá está el mayor traidor del universo No, 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 por favor No me haga nada, por favor No, 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 yo no lo quise traicionar Lo que pasa es que el consejo de suprima a mí me dio otra orden, ¿entiendes? Merecerías que te suprima ya mismo Pero voy a esperar un poco Porque todavía me podés ir Tía, son dos o menos dos minutos Yo voy a hacer la denuncia No, esperemos a Cayetano, por favor No, a Imanol no apareció y yo no me voy a quedar acá Ay, Cayetano, ¿dónde estabas? Estaba en mi pieza, porque no me sentía bien, vos sabés Papá, ¿me acompañás a hacer la denuncia, por favor? Por favor Ahí, ahí, ahí lo vi ¿A quién? A Imanol, ahí viene No Ay, mi amor Mi amorcito, mi amor Mirá, Imanol Imanol Vení, Imanol Hijo querido, pero mi di... ¿Dónde te habías metido, nene? No sé, no sé, es muy extraño lo que pasó ¿Qué pasó? Muy raro No sé ¿Qué? Yo estaba con vos Sí Estaba con vos en la cama Sí Ella estaba muy linda, estaba hermosa Íbamos a hacer el amor Hijo, el tigresache Y de repente ¿Qué? Aparecí en una plaza como a veinte cuadras de acá ¿Qué? ¿En una plaza? Sí, en una plaza Pero qué raro No, 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 no ¿Qué? Es un verso Pero cómo puede ser, querido Si vos sabés que son Esas cosas se dan de vez en cuando ¿Por qué no lo llevas al cuarto Y le ofreces un tecito? Andá a descansar, querido Un tenetilo Andá a descansar que te va a servir No, querido Vaya, vaya Sí, mi hijo Sí, mi hijo, sí, querido No tenga miedo No, no, no va a pasar nada Tenemos que tomar contacto con el Consejo Supremo Ya están al tanto del embarazo de Selene ¿Para qué te vas a comunicar con el Consejo Supremo Si son una manga de traidores? Nos mandaron al turro de Zeus No, ay, mijo, discúlpeme que me intrometa Pero Zeus vino por su propia cuenta para vengar a Nico El Consejo Supremo lo único que quiere hacer es llevarse a Selene Y para eso nos mandaron a unos profesionales, ¿o no? Claro, claro Para que nos garquen profesionalmente, ¿no? Mirá, olvidate del Consejo Supremo Tenemos que comunicarnos con ellos Tenemos que blanquear la situación No te das cuenta que van a tomar medidas en cualquier momento Santi, Hermes tiene razón Además nos pueden ayudar a detener a Zeus Pero claro, ese hombre es muy peligroso Y está suelto Tenemos que blanquear la situación Bueno, está bien Está bien Hagan lo que quieran Se llevan a mi mujer y a mi hijo Y se pudre todo Ay, mi amor ¿Tomaste frío? No me acuerdo No te acordás de nada Esto es muy raro, mi amor Es que en esta casa están pasando cosas muy raras, Verónica Sí, tenés razón Muy raras Ay, ¿sabés que te extrañé? Yo también Mucho Ay ¿Sabés cuál es la forma que los humanos se convierten en extraterrestres? Sexo ¿Vos qué querés que se transforme en un bicho canasto como Soletto? Que te asustaron tanto a vos No podés tener sexo con tu mujer Bueno, basta Basta, 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 basta Basta, Verónica ¿Qué pasa? Te pido perdón No sé Te pido mil perdones O dos mil O la cantidad de perdones que vos quieras que te pida Te los pido todo Pero no, no, no No puedo No puedo ¿Qué pasa? ¿Te limpiaste lo de eso que te di a mi cuerpo? No, no, no Es que estoy muy cansado, Verónica No, no Necesito dormir Necesito dormir, Verónica ¿Te puedes retirar, por favor? Ay, Dios mío ¿Cómo hago para soportar esto? Ay, Dios mío La verdad que yo tengo miedo que te hagas mal a vos, al bebé ¿Viste? No confío mucho en esos enanos compadritos No, bueno, pero no te preocupes Porque el Consejo Supremo es sabio ¿Por la cabeza grande? Selene Hermes está comunicado con el Consejo Supremo Y con el Supremo de los Supremos La máxima autoridad de nuestro planeta ¿De verdad me decís? Así es, señorita Y quiere hablar con usted Bueno, bueno, está bien Igual, si hay que escucharlo Le dijo a Selene, nada más Está bien, quédate acá Yo ahora vengo Y yo ahora me voy a quedar a hacer parte Así que no te muevas Vení, Selene Vas a saludar a su eminencia El Supremo de los Supremos Saluda No, 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 no ¿Qué hago? ¿Qué haces acá? Por favor Calé, calé No, te pido Estamos hablando Con el Supremo de los Supremos Un poco de respeto, por favor ¡Gracias! 172.800 segundos y... ¿Y eso cuánto es? ¡48 horas! ¿Qué? ¿En 48 horas va a nacer ese bebé? Las chicas del barrio no me dejan de mirar Y eso es que...